¡Suscríbete al canal! Según he estado viendo en los últimos sorteos y que habéis estado diciendo Oye, pues mira, el código nos dice que es inválido el otro Y entonces ya está ya... Algunos de vosotros me lo habéis dicho, ¿vale? No sé cuántos os habrá fallado y cuántos habéis podido canjearlo Pero en este último sorteo, de los tres que os he dado, habéis podido canjear uno Y los dos están empezando ya a dar errores Directamente os dicen que no podéis canjear más de esa promoción, es súper raro Entonces, al ver que no podéis canjear los códigos Voy a dejar ahora mismo, como habéis visto en el título, los sorteos Estarán por ahora suspensos hasta que vea el porqué ¿Por qué de los tres? Siempre se puede canjear uno o dos O incluso se pueden canjear los tres Pero últimamente, estos últimos meses, os habéis podido canjear uno o incluso dos Porque, como estáis viendo en la imagen, uno de los ganadores me lo ha dicho Me ha mandado la foto del código cuando ha canjeado Le ha dicho que no podía Luego, claro, ya como yo lo he dicho ya a partir del mes siguiente Cuando ya había terminado de... Ya se había terminado lo que había caducado el código Yo directamente lo puse en la página y ya me había dicho que eso ya se habían terminado O no esa promoción Y el otro sí que ya le habían canjeado Entonces yo os... Por eso mismo, como no quiero hacer un sorteo que ganéis Y que a lo mejor de los tres que os sorteo solo podéis canjearlo uno, ¿no? Entonces, es decir, es una... No es muy bueno, no es decir, a lo mejor estáis haciendo doble sorteo, ¿no? Primero participáis en el sorteo Luego, si ganáis Otro sorteo para ver si podéis canjear el código Pues no, entonces hasta que yo no sepa el por qué están fallando los códigos Porque, claro, yo me estoy gastando realmente un dinero en esos códigos Y que no funcionen no me parece realmente bien, ¿vale? No es por el dinero ni nada Sino encima para una cosa que hago, que es para vosotros Que no funcione, pues no me gusta nada, ¿no? Entonces estoy a ver si lo consigo saber el por qué No os podéis intentar canjear esos códigos, ¿vale? Así como... Voy a intentar estos dos meses que quedan de año Por ahora, como he dicho, dejaremos los sorteos suspendidos, ¿vale? No están completamente eliminados del canal Es decir, seguiré haciendo sorteos Cuando sepa el por qué fallan Y cuando los solucione, pues no os preocupéis Que intentaré ya, pues, la nueva plataforma para los sorteos Todo para que os sea mucho más fácil Que tengan muchísima más seguridad Que nadie os pueda hackear el correo ni nada, ¿vale? Que todo sea mucho más seguro para vosotros Y, por supuesto, que los ganadores puedan canjear esos códigos, ¿vale? Porque realmente estoy muy molesta Muy molesta por eso Porque me habéis dicho que no hubéis podido canjearlo Vosotros tenéis que estar mucho más que yo Porque después de haber participado en el sorteo Haber ganado y que luego encima no puedes canjear el código Tienes que estar todavía mucho más mosqueados Pero bueno, como estamos todos un pelín mosqueados Vamos a dejar estos dos meses A ver si consigo el por qué no funcionan Y cuando consiga solucionarlo Volverán los sorteos, ¿vale? Como he dicho, no se eliminan los sorteos Sino que se suspenden por tiempo Que realmente intentaré que sea al inicio del año que viene, ¿vale? Sobre todo para eso, para un año nuevo Que por fin las cosas vayan funcionando bien, ¿no? Felicidades a los que hayáis podido canjear el código Y perdonad a los que no lo hayáis podido canjear Y no os preocupéis que a lo mejor cuando lo consiga arreglar Intentaré, pues eso, mandaros más códigos A ver si los podéis canjear y esas cosas Por si acaso, ¿vale? Lo que sí que es importante es que en este vídeo, ¿vale? Porque si no, los demás sorteos ya sabéis que los voy eliminando de YouTube Por seguridad Dejarme en la cajita de descripción Los ganadores, ¿vale? Que hayáis ganado Que habéis canjeado algún código Y que no habéis podido canjearlo, ¿vale? Me tenéis que dejar abajo Me decís, oye, me intentan canjear el código Yo que sé, pues ¿De qué mes era? ¿Caducaba en octubre? Pues entonces sería de octubre Decidme el código que habéis intentado canjear, ¿vale? Para yo ver el por qué no se ha podido canjear, ¿vale? Dejadme en los comentarios El código de qué meses, ¿vale? No me dejéis lo que es el código entero Los números y las letras, ¿vale? Decidme el ganador Me decís, oye, he sido ganador del código de tal mes Entonces me lo decís Y me decís el mensaje Si os acordáis El mensaje de error que os daba, ¿vale? Me dejáis el mensaje de error Y dejarme el país Porque me da a mí que va a ser el país Por lo que no podéis canjear el código, ¿vale? Dejármelo Y si ya habéis canjeado algún código De esa misma promoción De ese mismo sorteo Ya sea de sombras ardientes De cualquier cosa Dejármelo también en la cajita de descripción, ¿vale? Dejármelo todo Para así intentar ver Por dónde puede estar el error, ¿vale? Por si es porque ya habéis canjeado Uno de la misma expansión O por si es por el país ¿Vale? Quiero que me lo dejéis todo, ¿vale? Que no me dejéis Que me digáis De qué sorteo De qué mes habéis ido Porque claro Yo no me acuerdo de todos, ¿vale? Me acuerdo de unos cuantos Ya sabes que los que son de YouTube Ya los borros Yo tampoco sé quiénes son los ganadores Entonces dejadme el ganador De qué mes habéis ido Decirme de qué país El código de error que os ha dado, ¿vale? Es muy importante, como digáis Y también decirme Si habéis canjeado en ese mes Otro código de esa expansión, ¿vale? Por si pudiera ser Que nos dejen canjear más En ese mismo mes ¿Vale? Dejadlo todo en la cajita de descripción Y dependiendo de lo que yo vaya investigando Lo que vosotros me digáis Es decir, trabajo en equipo Intentaremos que esos sorteos Vuelvan otra vez al canal Y que todo funcione correctamente Así que no me alegro nada más Perdonad por este vídeo No me hace ni pizca de gracia hacerlo Así que os pido disculpas Por lo que haya podido ocasionar a todos Y no os preocupéis Que dentro de nada Estarán los sorteos otra vez en el canal Así que dejadme todas esas cositas En los comentarios Para que entre todos Al menos en trabajo en equipo Como he dicho antes Podemos ver el porqué No funcionan esos códigos ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Malísima noticia Mejor dicho Así que nada más Gratos por el vídeo Seguir disfrutando De estas pedazos de sagas Como son Animal Crossing Pokémon Y de los demás vídeos Que vaya subiendo Nada más Seguir divirtiéndoos Portaros bien Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!